Ya estamos trabajando para un próximo Dakar. Siempre queda el gustito a más y bueno, vamos por un nuevo desafío. Así que ya nuevamente estamos con un bono contribución en la cual sorteamos una camioneta y un auto para poder juntar sin duda el presupuesto, la mayor parte del presupuesto para poder estar en el Dakar 2015, poder estar un poquito mejor, a ver si podemos dormir algo más y bueno, la verdad que sí quedan las ganas de volver a hacer el desafío. Me acompaña Dante nuevamente y queremos ver si el equipo también es de Catriel, todo es de Catriel, sí que es un nuevo desafío. A uno le gusta todo este tipo de... le gusta el automovilismo y bueno, realmente el Dakar es apasionante. Por eso es un nuevo desafío y queremos ir un poquito mejor. Nosotros fuimos con un presupuesto muy bajo, sin duda que el año que viene no es que vaya a ser más alto, pero ir un poquito más armado, ya con una experiencia que tenemos, eso tampoco, o sea, no te garantiza nada de que vayas a terminar, pero bueno, esa es la idea, a ver si podemos dormir y llegar a salir de día y llegar de día o por lo menos llegar a la noche al VIVAC y bueno, este año se larga desde Buenos Aires y termina en Buenos Aires. Es Argentina, Chile, Bolivia y llega a Argentina, así que bueno, creo que más aún va a ser más emocionante. Gracias. 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 Gracias.